¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Battle Royale Fortnite. Llevo por lo menos dos semanas y algo sin jugarlo. Vale, simplemente porque no he tenido tiempo, me he enrollado con otras cosas y digo bueno, vamos a echarle una partidita que ya va siendo hora, ya va siendo hora, a ver qué tal. Ha caído uno ahí pero creo que va a coger el avión, porque estoy viendo que ahora hay aviones otra vez. Vale, vamos a coger materiales, joder, que para sacarme nada más que armas blancas. ¿En serio? ¿Armas blancas nada más? No me lo puedo creer. Bueno, pues nada, armas blancas. Hombre, menos más. Vamos a movernos. Vale, estoy jodido. Vamos, 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 vamos. A ver si voy a curarme un poco, tío. Vamos, 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 vamos. No sé por qué ese tío no ha insistido. No lo sé, lo desconozco. Pero yo hubiera insistido, porque vamos. 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 Vale, lo veo. ¿Con qué cojo me he estado disparando, tío? Venga ya, hombre, que te ven, chaval Coño Lo que pasa es por tanto saltar Me estaba disparando con esta ermita, ¿eh? Pijín, que eres un pijín Bueno, a tomar viento fresco Bueno, ¡eh! ¿Dónde vas tú? Con ese franco Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí a registrar esto, vamos No es por nada, pero Hay que registrar más cosas aquí Ahora nos iremos en la furgoneta Vamos, vamos, vamos Vámonos que nos vamos Vale, le quitamos la música Para que no haya copyright Creo que me han pinchado la rueda ¿Qué coño va esto tan malamente? Vale, ahí se están pegando ahí con uno Y esos son de la guía Vale, pero necesito Vale, eso lo tiro por si acaso Aunque me la he jugado, tío Me la he jugado No tenía que haberla jugado ¿Dónde está ese cofre? ¿Dónde está ese cofre? Tiene que estar aquí arriba, tío Vale, estará abajo Rápido, rápido, rápido Vámonos de aquí Vámonos de aquí ya Mira, yo voy a coger la granada Y voy a dejar este arma Porque la verdad, sinceramente Ese arma no Me quedan dos de munición Y es una gilipollez No, bien, bien, buitre Muy bien, sí señor Muy bien, buitre Vámonos en el coche Vale, no le he podido hacer nada Son duros, eh Son durísimos los de la IA, tío Pero muy duros Y sí, ¿síste? Y no veas cómo insisten, eh Madre mía Sí, seguí, seguí Madre mía, qué bestias Hostios, a tomar por culo, tío Y marcha atrás, ahí Con dos cojones Vamos, otra vez Vámonos Vale, vale, me queda poca gasolina Por lo menos que me lleve hasta allí Un cubierto Esto estará registrado ya Adiós Ahora Me voy a llevar un francazo Esto está registrado ya Vamos, me prefiero llevarme su fusil Tío, dame un pescadito bueno No me ha dado un pescadito bueno Vamos, venir aquí Sí, bueno Puede ser que me lleve algunas Algunas sobras Algo tiene que haber por aquí Vale Algo, pues Algo interesante Vale, aquí dijimos que había oro Vale Y esto es una caja fuerte Vamos a agacharnos Tintín, dando vueltas Chan, chan Vámonos Y esto es oro A ver si encontramos a alguien para Para intercambiar el oro ¿No? Obviamente me voy a llevar esta Las saltarinas Esto que pasa es que no la ha registrado nadie Ay, mira lo que hay aquí Ay, mira lo que me han dado Bueno, yo como con Franco Que soy muy malo Pues me llevo Lo dejo aquí el Franco Bueno, parece ser que aquí no ha venido nadie Vale ¿He visto a alguien ahí? Ah no Son peces Son peces Vamos a ver Esto Esto lo pasamos aquí Y la bomba aquí Ahí está Perfecto Parece ser que hay más Más cofres ¿Dónde hay más cofres, tío? Vamos a ver Creo que estarán aquí, ¿no? Vamos En el agua no van a estar Vamos a ver El cofre Supuestamente Si, pero si De aquí es donde vengo, tío Ah, vale Arriba en el techo Arriba en el techo Bien, bolitas Más bolitas Munición Bueno, vamos chicos El círculo se va cerrando Ahí que hay en azul Una AK Vamos a llevarnos la AK Vamos a llevarnos la AK Por si acaso Vale Otro cofre aquí debajo Bien, vamos Aquí encima Hay un pescadito ahí Pero es que ese pescador A la misma y todo Pues me vendría bien Desde luego Pero es que O me quito O me quito La granada Que me la voy a guardar Esto es para enchufar Aquí Que tengo que hacer desafíos Vale Yo creo que estaré a la vista Vale Yo creo que ya tengo Bastante munición Bueno, pues nada Quedamos 14, chicos He matado a uno nada más He matado al saltarín Vale Yo creo que de muni Ando ya bien Debería de llevarme escopeta, tío Debería de llevarme escopeta Debería de llevarme escopeta, sí Sí Me la llevo ya Porque aquí hace falta escopeta Vale Ha caído por ahí O va a caer Un globo Pero creo que está muy a la vista Vamos a ver Vamos a ver Si hubiera por aquí Zanahoria Eh, pimiento Cogería un pimiento Y no lo hay Vamos a ver si me da tiempo A cogerlo A no ser que haya alguno Por aquí acampado Esperando Vamos a ver Vamos a ver Porque es que Arrimito necesitaría armas Espero que no haya nadie Acampado por aquí Joder, tío En serio No Así nadie sabe Que hay ahí Un lanzacovete dorado He dejado Porque son tres balas Lo que tiene Y la verdad Que así no lo aprovecha nadie Bueno, pues nada Chicos Quedamos Ya estoy en el top 10 Esto va a ser En el campo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a meternos primero Por aquí No veo pasos Que puede ser que la gente Ya esté muy apalancada Al final pues El oro no me ha venido Para nada bien Vamos, vamos, vamos Hay que llamar mucho la atención Aquí a estas alturas ya Vale Nos vamos a esperar por aquí Vamos a esperarnos por aquí Vamos a coger materiales Vale Hay que moverse ya Vale Quedamos tres Chicos Quedamos Joder Pues si que han caído En un momento No, no me da ni cuenta Vamos Por eso tienen que estar Por aquí apalancados Vale Allí Ahí tiene que haber alguien Vamos a aguantar aquí Vamos a aguantar aquí El filo Quedamos dos chicos Bueno, pues nada Yo ya con esto Me conformo Después de dos semanas y media Que haya llegado Al puesto número dos Porque seguramente Acabaré en el dos No, pero que vaya a ganar Sería ya mucho Mucho pedirme Me conformo Yo con esto ya me conformo Y habiendo matado a uno Nada más Vale, ese tío tiene que estar Por ahí O tiene que estar Escondido ahí ¿Me la voy a jugar? ¿Me la juego? Hombre, es que sí Me gustaría verlo Me gustaría verlo A ver dónde A dónde está Esto por si acaso Tengo que salir Vale Vale, vale Ese se ha tirado arriba O algo Me lo he puesto ahí arriba ¿Esto qué? ¿Esto qué? Cuatro Tres Dos Uno Chicos, esto es nuevo Para mí No tengo ni ¿Esto qué? Todo el mundo a bailar No tengo ni puta idea De qué coño es esto Vale Esto será Alguna cosa Esto será nuevo Yo esto para mí No tengo ni puta idea Chicos No tengo ni puta idea ¿Qué cojones? Vale ¿Puede ser que esté Escondido ahí? Vale Vale Allí ¿Dónde estará el tío? Vale Vamos a dar la vuelta Por aquí ¿Dónde coño estará El tío escondido? Vale Ya está Ya lo he visto Ya lo he visto No me ha visto él a mí Lo cual Lo cual vamos a hacer La estrategia de sigilo No me ha puesto él en la muerte No me ha visto él a mí Lo que surge ús A mí ¡Suscríbete! Vale, la estrategia de no saber dónde ir. Venga, a ver si bajas, tío. Que yo debía estar arriba. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!